Respecto a una cuestión de juego, no es necesario que Cincinnati tenga un cuarto receptor abierto, que juegue esa posición de manera nominal, que tenga la necesidad de atrapar más de 30 pases en una temporada. Lo platicamos que no sucedió el año pasado y que teníamos a Auden Tate, que mucha gente le proyectaba una carrera diferente y ojalá la tenga con los de Atlanta, pero si Cincinnati no se da, porque no hay demasiados balones para que puedan alcanzarle a este cuarto receptor. ¿Por qué? Porque el balón se distribuye en Yamar Chase, en Tee Higgins, en Tyler Boyd, y después viene ahí la distribución del juego hacia las alas cerradas y corredores. El año pasado vimos una excelente temporada de CJ Usama, también vimos a Joe Mixon estar más activo en lo que es el juego aéreo, recibiendo pases, y de ahí, bueno, ese cuarto receptor se convierte en una séptima o octava opción dentro de este arsenal ofensivo que tienen los Bengals. Por eso, desde mi punto de vista, no creo que sea relevante, que sea importante tener un jugador con ciertas características que pudiera haber en el mercado y que tengas que invertir varios millones de dólares para traerlo, cuando es una posición que no se va a ocupar, ¿no? Desde mi punto de vista, obviamente al coach lo acompaña la lógica, yo no he invalido el punto del coach Sigfrido en lo absoluto, sin embargo difiero en el momento de pensar, por ejemplo, en una torcedura, o en una costilla, o en una rodilla, una fisura, que obligue a alguno de estos receptores a mantenerse alejado del emparrillado tal vez por dos o tres semanas. Ya ni siquiera quiero pensar en un escenario grave, la verdad es que, pues, todos los dioses nos libren de tener que pasar por una situación en la que algunos de los tres receptores llegaran a estar fuera por más de dos o tres semanas, ¿no? Creo que el punto en el que yo me recargo en un momento dado es pensar en que Mike Thomas, uno de los dos Mike Thomas, porque tenemos uno en ofensiva y tenemos uno en defensiva, Mike Thomas y Michael Thomas, ¿no? Está Stanley Morgan, que también recibe muchos buenos elogios por parte de quienes cubren la fuente de los entrenamientos de Cincinnati, y Trenton Irwin, que son los tres primeros, las tres primeras opciones. No sé qué va a suceder con Trent Taylor, va a tener precisamente que pasar por todo el desarrollo del training camp y recordar que, pues, Trent Taylor básicamente estaba regresando patadas de despeje, dada la situación que se dio en la última parte de la temporada con Darius Phillips específicamente, por eso es que llegó Trent Taylor al a la escuadra, y que, bueno, además lo debemos recordar por una jugada de anotación que era la única jugada que llevaba su nombre, ¿no? Que, si no me equivoco, se dio contra los jefes de Kansas City en el último juego de la temporada. Bueno, para mi punto de vista, en el caso de que uno de los titulares quedara marginado, no hay un jugador, como dice el coach, nominal, que pudiera cumplir con esa labor, sin notarse las muy pronunciadas deficiencias o diferencias de juego que existen entre los tres receptores titulares y los tres receptores reservas. Desde mi punto de vista, y también es la voz de algunos de los analistas en Estados Unidos, hay un tal William Fuller que jugaba con los tejanos de Houston, cuyo contrato podría no ser muy caro porque su carrera ha estado manchada o plagada de inconsistencias por temas de lesiones, pero que cuando ha logrado jugar, pues, ha mostrado buenas cosas. Mi postura es que William Fuller podría ser un jugador que podría llegar como un jugador de reserva, porque al no estar precisamente sujeto al desgaste de la temporada regular, pues, lo pudieras tener como un as bajo la manga, ¿no? Sin embargo, el coach dice, y Rodrigo también, que con los otros cuatro tenemos, y aquí es donde queremos que la Huda y Nation haga el rugido, como Carlos Aquino, que ya nos saluda desde Chihuahua y que siempre está para acá, para la nación. Huda y saludos, Carlos Aquino, hasta la mismísima Chihuahua. Así que, pues, coach, la verdad es, yo aún así siento que ni Thomas, ni Irwin, ni Morgan están a la altura del desafío de tener que arrancar un partido o dos como titulares. Es decir, que prácticamente le aligeran la situación al perímetro rival, porque pues ya saben por dónde va el curso de la jugada, ¿no? Pero son jugadores que, vaya, no van a estar participando, ¿no? Si revisas tú las estadísticas por juego, donde participaba Auden Tate o Stanley Morgan o Mike Thomas, ellos prácticamente jugaban entre 10, entre 8 y 10 jugadas por partido, ¿no? O jugadas ofensivas. Solamente necesitas toda esta gente para que juegue equipos especiales, pero la verdad, en caso que hubiera alguna lesión menor de alguno de los tres amigos o los tres receptores titulares de Cincinnati, creo que Taylor tiene la capacidad para poder innovar y suplir esos tres, cuatro partidos con la versatilidad que te dan las otras posiciones que tienes jugadores con habilidades, ¿no? Yo creo que Highland Hurts va a tener una extraordinaria temporada, mucho mejor de la que tuvo Sige Usama, y estamos hablando de más de 50 recepciones. Creo que Joe Mixon va a tener una mejor temporada por toda esta mejora que hubo, no solamente, digo, por toda esta mejora que hubo en la línea ofensiva, y no solamente se va a reflejar en el ataque terrestre, sino también va a abrir el panorama a los play actions donde él pueda salir a trayectorias cortas y salir y tener más recepciones de las que tuvo el año pasado, pero además está también Chris Evans, ¿no? Es un jugador tan versátil que no lo puede cubrir un linebacker, en algunas ocasiones lo vimos incluso abierto como receptor nominal. Al otro contra Detroit. Sí, sí, y te ayuda a cambiar esquemas defensivos, ¿no? Y si pones a Chris Evans al frente de un linebacker cubriéndolo, obviamente te muestra lo que es la cobertura que te va a jugar en ese momento en la defensiva, y además es una trayectoria que seguramente va a ganar el corredor porque no tiene la velocidad el apoyador para poderlo cubrir en una trayectoria larga, como pasó en este juego con Detroit, donde Chris Evans anotó bastante fácil. Entonces, repito, no hay tanto volumen de juego para este tipo de jugadores, y creo yo que Cincinnati no tiene por qué gastar ese espacio en el roster por un jugador que va a estar 15, 20 jugadas en el terreno del juego. Pero además, continuando lo que toca decir, estamos hablando de Will Fuller, que es un jugador que se lastima porque juega, para cubrir a un jugador lastimado, ¿no? Entonces, no sé, no sé, a lo mejor creo que no es una posición que podamos hacer. A lo mejor si vas a traer a alguien por este tema de tener un veterano que sea un cuarto receptor y que en algún momento pueda llenar algún hueco, pues a lo mejor hay otras opciones diferentes a Will Fuller, que es un receptor de muy buenas cualidades atléticas, pero como bien dices, ¿no? Se lesiona de manera constante, ¿no? Recorrente. Llegaste al final de este video. Encuentra más contenido de la única y original Huda y Nation en español suscribiéndote aquí.